De Miguel Oscar Menasa, el oficio de poeta. Envuelto en las brumas del tedioso vivir, sólo la poesía me acompaña. Cuando voy por la vida, ella suele asombrarse de mi soledad. Digo que no importa, en su presencia el mundo se detiene para mí. El oro brilla para mí, las mujeres más altas bailan para mí. Los pájaros más nocturnos verán mi sueño. Envuelto en los poderosos ruidos de la máquina, sólo su voz humana me acompaña. Cuando hacemos el amor, ella me reprocha amarla como si fuera única. Le digo que no importa, en su presencia el mundo detenido en mis manos se abre para mí. Lo múltiple se abre para mí. A niejas, pasiones y amores venideros, delirios y mujeres se abren para mí. Diosas enamoradas y diademas, belleza embrutecida, el aire se abre para mí. Los espacios abiertos donde nuestro gran sol es una estrella más. Envuelto en las sutiles marañas del poder, toda la vida es ella. Cuando ella me encuentra en esa encrucijada, donde yo mismo soy el amante de la muerte, ella baila desnuda para mí, y desnuda, despojada también del amor, dispara sobre mí para que no muera. Un millón de palabras en libertad. Le digo que no importa. En su presencia danzarina, la muerte deja de brillar. Tiemblan los cementerios. Se abren los corazones profundos de la tierra. La vida nace por doquier, y el frenesí es color, vértigo, duda. Danza de la alegría sin escrúpulos, alegría en plena libertad. Muerte de la muerte.